¿Qué tal Reefers? Soy Emanuel. Hoy te quiero compartir la manera de preparar aditivos caseros para el calcio, alcalinidad y magnesio. Vas a ver que es algo muy sencillo y fácil de conseguir los ingredientes. Así que vamos a empezar. El primero que te quiero compartir es el de la alcalinidad. Para este lo que yo ocupo es simplemente bicarbonato de sodio. Es de esta marca que venden en el Costco. La verdad es que sale muy muy barato. Simplemente me aseguro que sea 100% bicarbonato de sodio porque hay alguno que tiene olorcito o sabores medio raros, entonces esos no sirven. Lo que voy a hacer es para hacerlo más potente y convertirlo en carbonato de sodio es meterlo al horno por una hora a 200 grados Fahrenheit o 93 grados centígrados más o menos. Esto es para que se le vaya todo el CO2 y quede nada más lo que ya es el carbonato de sodio. Entonces esto va a hacer que sea más potente y de esta manera va a quedar una fórmula muchísimo mejor y va a elevar el pH un poquito más de lo que lo hiciera el puro bicarbonato de sodio. Lo siguiente que ocupo es simplemente una jarra para poder ir mezclando el líquido y voy a ocupar alguna taza medidora para poder hacer la medida de lo que es el carbonato de sodio. Voy a llenarla con agua de osmosis o si no tienen osmosis pueden utilizar agua destilada y también les va a servir muy bien. Para este aditivo es muy importante que estén mezclando el agua todo el tiempo y la estén mezclando bastante bien. Voy a ocupar dos tazas de carbonato de sodio pero se las voy a ir agregando muy muy despacio. Entonces primero voy a hacer la mitad porque no tengo una jarra más grande pero hay que estar mezclando bastante bastante bien todo el tiempo. En verdad háganlo fuerte porque si no se van a empezar a hacer grumos y les va a costar mucho trabajo mezclarlo. Entonces simplemente vayanlo agregando muy muy despacio y no dejen de mover, en serio no dejen de mover nada porque si no van a tener más problemas más adelante. Una vez que ya esté completamente disuelto todo el carbonato de sodio lo que voy a hacer es utilizar un embudo y lo voy a poner en un contenedor de un galón que viene siendo el equivalente a 3.78 litros para que lo tengan en cuenta. Esta receta viene en galones porque así es como yo la utilizo y es muy fácil de conseguir estos contenedores de leche. Entonces voy a poner la mezcla que acabo de preparar ahorita, la mitad de la jarra, más bien la primera jarra que hice. Y voy a preparar una segunda. Entonces vuelvo a tomar agua pero ojo, no vayan a llenarla completamente, la van a llenar como a la mitad porque ahorita les voy a decir por qué. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, tengo que estar revolviendo el agua muy muy bien y empezar a agregar el carbonato de sodio muy despacio. En el caso de que se les hagan grumos, simplemente síganlo mezclando y van a ver que eventualmente se va a disuelver todo. Una vez que ya esté disuelto, lo voy a agregar en el contenedor que tenía yo con la primera mitad que hice y van a ver que no llega hasta arriba porque no preparamos toda la jarra, eso es muy importante. Entonces aquí está ya la jarra vacía del aditivo que preparamos y lo que voy a hacer ahorita es tomar agua de osmosis o agua destilada sin nada y voy a llenar el resto del contenedor hasta que llegue yo al galón o a los 3.78 litros. Por eso es que es importante no utilizar toda la jarra completa en la segunda parte. Si ustedes tienen una jarra lo suficientemente grande, simplemente no la llenan a los 3.78 litros, llénenla con menos agua y al final la terminan llenando con agua de osmosis. Utilizando 19 mililitros de este aditivo, les va a aumentar un DKH por cada 100 litros de agua de su acuario. El siguiente que les voy a mostrar es el del calcio. Para este lo que van a utilizar es cloruro de calcio. Se puede conseguir en muchos lados donde vendan químicos de este tipo o alguna farmacia o algo así o en Mercadolibre, Ebay o cualquier otra fuente que tengan en internet. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que para este no es tan importante lo de estar mezclando. Entonces simplemente utilizo también una jarra, la lleno con 2 litros de agua que son ahorita, también agua de osmosis o destilada y voy a utilizar 2 tazas y media del cloruro de calcio. Para este aditivo no es tan crítico que estén mezclando todo el tiempo, pero sí les va a ayudar, entonces aquí no se preocupen tanto por esto y sí pueden agregar casi que toda la cantidad de polvo para empezar a mezclar. Una vez que ya se haya terminado de mezclar lo más que puedan, vamos a utilizar un contenedor de un galón y vamos a poner esta cantidad que acabamos de mezclar. La estoy haciendo en dos partes porque mi jarra no es lo suficientemente grande, entonces ténganlo en mucho en cuenta eso. Si ustedes tienen una jarra más grande, puede que se ahorren un pasillo extra ahí del que yo estoy haciendo. Una vez que terminé de preparar la primer parte, voy a hacer lo mismo y recuerden también como le hicimos con el de la alcalinidad, hay que utilizar como la mitad de la jarra, aquí se me pasó un poquito más de la mitad, pero como que tuve suerte, entonces también agregamos el polvo y lo empezamos a mezclar. El líquido tiene que quedar relativamente transparente cuando lo estén mezclando, eventualmente antes de que lo utilicen tiene que quedar completamente transparente. También el de la alcalinidad. Y también una vez que ya quede mezclado, vamos a utilizar el contenedor que ya teníamos y terminar de rellenarlo con este aditivo. Y una vez más, el resto que le falte para llegar al galón, vamos a utilizar agua de osmosis o agua destilada y terminar de llenar el contenedor hasta que llegue a la marca del galón o 3.78 litros. Y listo, eso sería todo. Recuerden dejarlo reposar unas horas antes de utilizarlo hasta que quede completamente transparente. Utilizando 135 mililitros de este aditivo de calcio, les va a aumentar 50 partes por millón en cada 100 litros de agua de su acuario. Por último, te quiero mostrar el de magnesio, que también es algo muy muy sencillo, pero este requiere un poquito de más aditivos. Para este lo que voy a utilizar es sulfato de magnesio, que yo estoy utilizando de esta marca de Bull Grip Supply, pero no es más que sulfato de magnesio puro. Se ve como si fuera una sal de grano, se ve bastante grueso. Y también voy a ocupar cloruro de magnesio. Este también se ve como sal, pero como si fuera más sal fina. No se ve tan gruesa como la anterior. Así es más o menos como se alcanza a ver para que vean la diferencia entre las dos. Es importante que ocupen las dos para que tengan una mezcla de magnesio, un aditivo de magnesio muchísimo mejor. Para este aditivo lo que voy a utilizar son 5 tazas de cloruro de magnesio y 3 tazas de sulfato de magnesio. Entonces es bastante. Y también voy a utilizar la jarra, que voy a preparar primero a la mitad y lo voy a echar en el contenedor del galón para que prepare yo el aditivo completo de un galón. También una vez que ya esté lista la primera mitad lo ponemos en el contenedor del galón y después preparamos la segunda mitad y lo volvemos a llenar. Este aditivo con 106 mililitros les va a aumentar 50 partes por millón en cada 100 litros de agua de su acuario. Estos aditivos ya preparados les van a durar bastante en realidad. Les debe de durar indefinido mientras los tengan bien sellados y no los contaminen con nada más. Yo el de magnesio desde que lo preparé hace como un año lo he tenido ahí y no lo he ocupado porque casi no ocupo magnesio. El de calcio y alcalinera sí lo preparo más constante pero aún así pues me dura aproximadamente como unos dos meses cada galón y en mi acuario es de 500 litros más o menos totales. Entonces para que se den una idea de cuánto tiempo les puede durar. Como pueden ver preparar estos aditivos es algo relativamente sencillo. Encontrarlos también está fácil. Si en el lugar donde viven no lo tienen segurísimo que por internet pueden conseguirlo solamente asegúrense que sean lo más puros posibles que no vayan a tener algunas impurezas o que no estén tan limpios porque eso pues les puede ocasionar que metan cosas adicionales al acuario que quizá no necesite. Estos aditivos yo llevo utilizándolos como un año y medio más o menos y no he tenido problemas para mantener estables mi calcio, alcalinidad y magnesio y la verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Me gustaría saber tú qué tipo de aditivo utilizas, tú lo preparas también, qué mezcla utilizas, si utilizas algún otro producto. Me gustaría también que me lo compartieras y me lo dejaras aquí en la sección de comentarios y qué resultados has tenido. Espero que te haya gustado mucho no olvides suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales y sobre todo todos tus pulgares arriba. Muchas gracias. 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 Gracias.